¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Comenzamos con lo que va a ser el último vídeo de estos 15 días de edición Navidad, que como sabéis a principios de mes os dije que os iba a subir un vídeo todos los días menos sábados, y así ha sido hasta el día 15, que bueno, por cuestión de tiempo no pude. Así que no tuvisteis vídeo el viernes, pero tuvisteis un drama week el jueves, el domingo, y hoy estamos aquí también. Y para el vídeo de hoy he decidido haceros algo un poco nostálgico. Sé que uno de los vídeos, aparte del drama hoy, que también os gustó mucho, fueron estos vídeos donde hablábamos de influencers que en un momento lo petaron y que ya no están, pues yo que sé, a la orden del día, o ya no tienen el mismo sonido que hace un tiempo así. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero con personajes de la televisión que tuvieron su momentazo. Así que queridos y queridas, vamos a comenzar. Esto va a ser un poquito dónde están y qué es de vídeo. Y vamos a comenzar con una de las mejores participantes de los realities, que ganó dos, y esa es Sofía Suesco, que a mí como concursante de programas y demás, me encantó. Siempre la he visto como alguien muy inteligente, alguien que sabía qué hacer y qué no, cuándo sí y cuándo no. Y claramente la vida le ha ido muy bien, porque esta mujer al día de hoy tiene no sé cuántos pisos por Madrid, casas, se dedica a las redes sociales y mal no le va. Pero vamos a remontarnos a cómo fue conocida Sofía Suesco, ya que todo tiene un principio y el suyo fue el casting de Gran Hermano. Se presentó al programa, ganó, de Gran Hermano pasó al trono de Mujeres, Hombres y Viceversa, trono que abandonó junto a Hugo, tuvieron una relación, luego las cosas no funcionaron, y empezamos a verla como colaboradora de programas como Gran Hermano, Supervivientes, que de hecho llegó a ser presentadora del apartado que subían en redes sociales, concretamente en la página de Telecinco. Varias apariciones en Sálvame, tiras y aflojas con Gloria Camila, expareja de su pareja actual, Kiko, hasta que las dejamos de ver tanto a ella como a su madre en la televisión. Y según lo que escuchamos fue que se las baneó, básicamente que se las he hecho. Según se dijo, cosa que no llegamos a confirmar al 100%, fue que Sofía pasó a formar parte de la agencia de Dulceida, eso a los de Telecinco no les gustó, y decidieron pues prescindir de sus servicios. En la actualidad, como os decía al principio, se dedica a las redes sociales, no le va para nada mal, cuenta con más de un millón de seguidores, y es un poco diario, es decir, ella comparte sus rutinas de maquillaje, hace publicidad, comparte sus looks, fotos con Kiko, peinados, moda, sus rutinas de deporte, creo que tiene gimnasio en su casa y todo, amiguis... De esas personas que ha sabido aprovechar su tirón, su boom, que hizo muy buena gestión de los premios ganados, porque no solo ganó Gran Hermano, sino que también fue a Supervivientes, y ganó Supervivientes. Para lo joven que es, se lo ha montado muy bien, y que puede vivir bastante bien, bastante bien y bastante tranquila. Si esta chica el día de mañana, pues por lo que sea, las redes sociales no le funcionan, se puede dedicar a lo que ha estudiado porque tiene una carrera, o con un trabajo media jornada, amigabas, qué tirad. Y además que tampoco se la ve que es la típica, que vaya con logos, marcas, marcas y marcas, no, no, se la ve con ropa bastante sencilla, y que invirtió en lo que es importante, un hogar. Así que, Sofía, a mí me encanta esta chica. Después tenemos a Rafa Mora. Bueno, Rafa Mora llegó en un momento en el que fue novedad total y absoluta. Fue un personaje que por su chulería y su prepotencia nos llamó a todos la atención, y nos tuvo a todos súper enganchados. Bueno, yo me atrevería a decir que Mujeres, Hombres y Viceversa fue lo que fue por personajes tan potentes en su momento como Rafa Mora. Después de Mujeres, Hombres y Viceversa sacó una canción Atacándotele 5, que en su momento gustó muchísimo, luego no sé cómo fue ni pasó que volvió a Tele 5, lo vimos de colaborador en Mujeres, Hombres y Viceversa, en otros programas como Gran Hermano, Supervivientes, llegaron así en Sálvame, y a medida que más apariciones veíamos, veíamos que su personaje se iba refinando bastante, que ya no estaba todo el día con el jajaja, me río en tu cara. Si lo que iba evolucionando, igual que pasaban los años, pues veíamos una evolución en él también. Pero a la que echapó Sálvame, en la tele como tal no se la ha vuelto a ver de la misma manera. Recuerdo que yo un día estaba aquí en casa viendo la tele y dije, ostras, ¿qué será del Rafa Mora? No me preguntéis por qué me acordé de él, pero a veces me pasa que digo, ostras, ¿qué será de tal persona? Hasta que uno se mete en las redes sociales, y ves que bueno, que comparte pues lo que va haciendo, eventos, viajes con su Macarena, porque siguen juntos. Aunque en su momento en la tele dijeron que ella le fue en Ciel a él, a día de hoy se mantienen fuertes y siguen juntos. Sus rutinas de gym, como digo, sus viajes, fotos con la familia, y durante su paso por la tele, si hay algo que ha repetido muchísimo Rafa Mora, es que él tenía muchos negocios fuera de lo que era la televisión. Y por lo que parece a día de hoy su foco está en su club que se llama La Reserva, una discoteca. Y yo me acuerdo que yo tendría quizá 14, 15 años, en su momento prime, 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 en Girona, en una de esas discotecas de tarde, lo trajeron. Y nosotras pudimos irlo a ver porque la madre de Rafa Mora y la madre de la amiga que yo tenía en ese momento eran amigas. Entonces nos colaron, nos hicimos foto con él y luego nos fuimos. Pero esa discoteca estaba a reventar. O sea, a reventar, a reventar. Gente incluso fuera, bueno, a mí que se lió muchísimo. Por lo que este hombre marco. Y no podemos hablar de Rafa Mora sin hablar de Labrador. Él se hizo conocido, como recordaréis, por Gandia Short. Un programa, amiguis, que madre mía, qué vergüenza más ajena. O sea, que entretenían como tal, pero imaginarse uno ahí dentro, amiguis, ay no, qué vergüenza. Ahí hacían de todo, salían de fiestas, se discutían, bueno, como un gran hermano pero con la posibilidad de salir y de meter a gente en la casa. E incluso se peleaban. Cuando se terminó Gandia Short, lo perdimos de vista hasta que lo volvimos a ver en la tele. En programas como Supervivientes, fue, volvió, se enganchaba y no enganchaba con Rafa Mora. No fue un personaje muy constante ya que tuvo sus entradas y salidas, pero fue un personaje muy entretenido. Yo tengo que decir que yo pensaba que iba a tener una trayectoria mucho más larga de la que tuvo Labrador. A día de hoy en Instagram se sigue llamando SH, que entiendo yo que es de Short, Labra Gandia, con 207.000 seguidores y en sus anclados de Instagram tiene su época Gandia Short, que parece que bueno, que también le marcó bastante. Aparte de esto, vemos que nada, solo comparte fotos de su cuerpo, su fitness journey, que sería como su faceta del gym, fitness y demás. Y a ver, tiene unas fotos que no sé. Yo creo que hay una etapa y un momento para todo. A estas alturas de la vida ya, no sé. Que no parece que haya pasado el tiempo para él en el aspecto de que bueno, hay ciertas personas que es una evolución, ¿no? Antes subían un contenido, ahora subían otro, pues él no. Él sigue subiendo el mismo contenido de hace cinco años. Y luego tenemos a Julen, que fue pretendiente de Stacy, luego le dieron el trono, luego entró de pretendiente para Violeta, un chaval amado, reclamado muchísimo por redes sociales. Un chaval que yo que sé, si en un futuro entra a la isla de las tentaciones, no me extrañaría. Es un chico que tiene muy buena percha y de hecho tuvo su era, aunque breve, de modelo. Y yo pensaba que se iba a dedicar a todo esto, sí, que iba a coger esa ruta y que las cosas le iban a ir bien. Porque con todo el burullo que tuvo este chico podía haberse mantenido perfectamente, porque a día de hoy sube fotos y la gente sigue pues amándolo. Sé que tuvo su época de streamer, youtuber, pero creo que Julen podría haber llegado mucho más lejos de lo que ha llegado. Violeta. Violeta apareció por mujeres, hombres y viceversa un día casual de pretendiente de Albert Comas. La cosa no cuajó y le dieron el trono. Cuando le dieron el trono entró Julen por ella y se fueron del programa juntos. A todo esto ella iba haciendo pues apariciones en programas como Supervivientes, donde iba de colaboradora y daba su opinión. ¿Qué pasa? Que un día llega la oferta de Supervivientes. ¿Quieres ser la nueva concursante de Supervivientes? Violeta acepta. Acepta y se encuentra ahí con Fabio. Entre una cosa y la otra pues amigos se empiezan a gustar. Violeta deja de manera pública a Julen para iniciar una relación con Fabio. De hecho en la isla tuvieron relaciones sexuales. Una vez fuera muchos no confiábamos en la relación de hecho yo sigo sin confiar. ¡Ah! Que tienen ya casi dos hijas. Sigo sin confiar en esa relación. Me da la sensación de que la ruptura cada vez está más cerca no me preguntéis por qué. Y Violeta digamos que después de su paso televisivo ha sabido mantenerse muy bien en las redes sociales. Mujeres, Hombres y Viceversa no para de trabajar. Tiene muy buen engagement tanto para bien como para mal. La gente está con los ojos en su perfil. Ha trabajado hasta con Paula Echevarría con marcas como Panthez y es de estos personajes televisivos que todo y que no se haya hecho un Sofía Suez con el aterrollo ganarse los premios y demás le ha terminado yendo mucho mejor fuera de la tele. Y en la actualidad como os digo aparte de trabajar con muchas marcas importantes su círculo ha cambiado totalmente. Recordemos que se juntaba antes con gente como Jennifer Valdini o Valdini Oriana y digamos que en ese mundo la única persona que mantiene en la actualidad es a Sofía Tartar. Vaya que por juntarse no se junta ya ni siquiera con la Osona. ¿Dónde estaba la Osona en su baby shower? Nowhere to be found. Y es que sinceramente se lo ha montado tan bien que es una de las influencers más seguidas y con más repercusión a nivel nacional. En la actualidad pues sigue con Fabio tiene una hija ahora tiene otra en camino se ha comprado una casa todo es que esa casa como ya anticipamos la dejó para mudarse de vuelta a Madrid donde vive pues con su familia. Y aparte de trabajar con marcas importantes Violeta tiene su podcast y en breve según me cuentan va a abrir negocios en Madrid donde van a vender té macha. Ha evolucionado muchísimo en comparación a cómo se presentó dónde estaba y dónde está ahora. Pero esa evolución yo la veo en el lado laboral porque luego a la hora de engancharse y tal yo veo a la misma Violeta que mujeres, hombres y viceversa. Luego tenemos a Ilenia que como labrador se hizo conocida en Gandia Shore y con sus frases y maneras de hablar nos enganchó a todos bastante. Después de Gandia Shore le perdimos la pista y luego empezamos a verla en programas. Enganches por aquí enganches por allá pero Ilenia se mantenía. Parecía que Ilenia se iba a labrar un camino televisivo largo hasta que de golpe y por rato le perdemos la pista. Y aparecen nuestros teléfonos rajando de todo el mundo. Que si Jorge Javier Belén Esteban si no recuerdo mal Rafa Mora contando intimidades de todo el mundo haciendo directos en Instagram enfadada con la luz tenue persiana baja dándole a todo el mundo. Y bueno esto pues extrañó y sorprendió a sus seguidores y a sus no seguidores ya que pensaban que podría estar pasando por un momento un poco complicado. De hecho me acuerdo que en Sálvame entrevistaron a la familia que son gente anónima y que nunca pues se les ha puesto cara y no quisieron comentar nada. En la actualidad ya no hace directos nadie sabe dónde está ni qué hace ni nada y no sé yo espero que esté bien pero sí que es cierto que yo pensé que iba a tener una trayectoria muy larga en televisión. Más que nada porque la gente la quería muchísimo. Continuamos con Oriana Cristina González Marzoli que se hizo conocida en Mujeres Hombre y Viceversa pretendiente tronista tronista pretendienta pretendiente tronista después salió del programa se fueron a Chile tanto ella como Toni lo petaron a Migis todo el mundo a Migis o estuviese estábamos enganchados a los programas chilenos que por cierto estaría genial que los volvieran a poner porque si hay algo que van a hacer en Chile con los realities a Migis es de liberar volvió a España ya tuvieron en cuenta para un par de programas los cuales abandonó por sus novios o por su novio porque siempre era el mismo el Eugenio el Rico el de la SEA y después de esto estuvo un poquito tranquila así que es cierto que en ese momento de tranquilidad se empezó a decir que era Skor cosa que ella misma negó y sí que es cierto que pruebas como tal no salieron aparte de que tenía bolsos caros y ciertas juntas no se llegó a comprobar al 100% que fuese Skor ella seguía con su canal en Empty Mat la pusieron de colaboradora para ciertos programas después comunicó que se iba a Italia ya que iba a participar en el grande fratello gran fratello gran hermano y parece que allí se ganó el corazón de los italianos o sea la amaban no ganó pero estuvo hasta el final estuvo un tiempecina y de hecho se sacó un novio del programa y todo un novio con el que también muchos va y vienen y volvió a España para participar en Gran Hermano reality en el que no duró se fue se enganchó con Telecinco y se volvió a Italia aquí en España tenía su canal de Empty Mat cosa que ya parece que no tiene porque ya no se la ve subiendo ni compartiendo su vida mediante ese canal pero sí que se ha abierto un canal de Youtube en el que está siendo bastante activa pero yo creo que si esto lo hubiese hecho hace 5 años lo hubiese petado y en Instagram pues vemos que comparte sus looks aventuras peinados que hay ciertas fotos donde parece la goicochea sinceramente el tibado las poses veo influencia de la goico pero bueno como os digo parece que se ha mudado a Italia de momento parece que ahí le va muy bien la invitan a eventos y viendo como le van las cosas yo dudo que esta mujer venga por España en Itaimson al final si yo que sé crees tú que como creadora de contenido o como talento se te valora más en otro sitio amiga pues quédate ahí tienes el idioma parece que te está yendo bastante bien según dicen las han pagado bastante bien pues oye amiga porque sí que es cierto que aquí en España es más de lo mismo over and over again o sea literal el mundo influencer aquí es el que es y ya está en los eventos vemos siempre las mismas caras la misma gente el mismo entorno no hay esa diversidad no ves otros creadores de contenido donde se ocurren su contenido y todo esto no lo relaciono con ella relaciono con ella el hecho de que si tú sientes que aquí en España no se te valora y en Italia sí pues oye donde se te quiera que al final hay facturas que pagar y a ver si esta relación le dura porque ella es un poquito complicada por no decir bastante seguimos con Katza Farova esta mujer fue varias veces a mujeres hombres y viceversa pero no llamó la atención hasta que apareció en la isla de las tentaciones que fue la tentadora de Gonzalo Montoya expareja de Susana Molina o Susana Bicho en Instagram supongo yo que es creadora de contenido pero sí que es cierto que después de la isla de las tentaciones tuvo mucha atención estuvo haciendo sus cosas por aquí a España pero luego cogió y se fue a Rusia ¿a qué? pues a participar en un programa en el que digamos que se llevó al tronista después de esto también se ve que tuvo mucho boom allí estaba en todos lados colaborando y trabajando con marcas muy tocho y en la actualidad podemos ver que en redes sociales ya no tiene esa misma repercusión que sí tenía y tuvo hace dos años y hay que decir que también fue concursante de supervivientes que de ahí sacó un novio pero bueno supongo yo que lo duró poco el hijo de la Raquel Boyo pero no para de viajar esta mujer vemos lujo vemos viajes yo no sé y no es de familia rica pues porque a mí me han dicho que su familia es normal lo digo porque mucha gente dice a lo mejor la familia en este caso no su familia es normal luego tenemos a la amiga de Oriana y a Asmina que también fue tronista mujeres hombres y viceversa que salió con Fede rompieron y tuvo una relación de amistad muy larga con Oriana pero ¿qué pasó? que durante la época de cuarentena más o menos dejaron de ser amigas y digamos que en el momento en que Yasmina dejó de ser amiga de Oriana la vida la empezó a ir súper bien ella siempre ha sido una persona muy bastante lowkey muy fuera de las redes sociales pero que bueno hace alguna que otra aparición de manera casual después de esta amistad como os digo con Oriana vimos que publicó una foto con su pareja y fue madre ¿el por qué de la ruptura de esta relación de amistad? nunca se supo yo me acuerdo que en cuarentena hice un directo en Instagram con ella y no se lo pude sacar tampoco me ha llegado el motivo sí que he escuchado que decían que ella la trataba muy mal a Yasmina o sea que Oriana trataba muy mal a Yasmina y que era una amistad que no era muy recíproca es decir que Yasmina fue muy buena amiga de Oriana pero Oriana no fue tan buena amiga de Yasmina todo y que ella en su cabeza pensase que sí y como os digo parte que la vida le va muy bien está muy centrada en lo suyo cero dramas en su vida no como cuando era amiga de Oriana en cuanto a sus relaciones así pública sigue siendo amiga de Lee como lo lleva siendo desde hace muchísimos años y haciendo sus cosas oye y creo amiguis que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejarme un like suscribiros dejar abajo vuestro comentario decidme que os ha parecido este vídeo si queréis que hagamos otro vídeo como este dejádmelo saber en los comentarios y si os apetece compartir nombres de personas que queráis ver en el próximo vídeo que haga así parecido a este feel free feel free que yo encantada porque luego está también el vídeo que hicimos de las influencers que quedaron en el olvido o que ya no tienen el mismo hype que en un momento sí lo mismo si consideráis que hay algún influencer que me pasé y no comenté y lo queréis añadir en los comentarios vosotros mismos que yo de verdad os lo agradezco muchísimo tampoco olvidéis activar la campanita para que os mande notificación siempre que subo vídeo compartir este vídeo con todos los vuestros que nosotros amiguis nos vemos muy pronto pero antes de irme agradeceros a todos por estar siempre conmigo desde que empecé en 2015 y ahora también con estos 15 días donde he estado subiendo vídeos todos los días menos los sábados sé que a veces es un poquito complicado de seguir porque al final todo el mundo tiene una vida tienes estudios trabajo y no es lo mismo que cuando subo vídeos pues el miércoles y los domingos obviamente uno hace los vídeos para que alguien los vea pero hasta que pasa uno no es consciente de toda la comunidad que crea a lo largo de los años pero siento que el apoyo ha sido mucho durante muchos años y de manera continuada así que gracias a vosotros porque al final yo me siento aquí a compartir todo esto con vosotros pero creo que vosotros sois la pieza fundamental que bonito y agradeceroslo de corazón espero que disfrutéis todos muchísimo de la navidad de todas maneras seguiré subiendo vídeos ahora pasamos a los miércoles y domingos miércoles de vídeos variados y domingos de drama week por lo que tendremos este momento de feliz navidad feliz año nuevo y demás no me voy y de nuevo amiguis gracias y domingos de drama week y domingos de drama week